¿Y dónde está la mancha más alegre? Maestro, vamos a seguir disfrutando con más música para que este público de Rustica lo baile en la voz de Vanessa Soto, La Chinita de la Salsa. Nos ponemos un poquito romanticones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuesta mi fantasía, noche, noche, día a día quisiera si tú estuvieras aquí Lo mismo le pregunto cada día más que siempre que no estés conmigo Cuesta mi fantasía, noche, noche, día a día quisiera si yo estuvieras aquí Sería feliz contigo Cuesta mi fantasía, noche, noche, día a día quisiera si yo estuvieras aquí Es muy difícil aceptar la realidad de que no estés conmigo Romántico Oh no, oh no Seguimos Oye agarra tu parejita Ponte a bailar y a disfrutar Con la buena salsa de Vanessa Soto Ella es la chinita de la salsa Solamente con ti mi amor Te amo Me he dejado de tiempo vacío De aventuras más Y mi cabrido no se da por no verte ya Y haciendo el amor te he nombrado Sin quererme yo Por el que todo pesco lo salvaje de tu sexo amor Hasta que yo he creído tenerte devorando Mi boca no pesaba las plantas repitándote De mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Te dibujé mi cuerpo en cada rincón Si te sobra un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Ven, ven, castigame con tus deseos más Y si te sobra un pedazo de piel Ven, castigame con tus deseos más Ven, castigame con tus deseos más Y si te sobra un pedazo de piel Devorándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Te dibujé mi cuerpo en cada rincón Si te sobra un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Te dibujo la muerte para ti Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Ven, castigame por ti Devórame Que me devore Ella es Vanessa Ciopo Devórame otra vez Devórame otra vez Hace tiempo de mi cuerpo está reclamando el silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Son ansias de amarte De esos de mi carne Que hace que ella me ve Devórame Y te lo canta Y te lo canta En esas ojos Con chalones a ojos Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Suavecito y con calma hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Venga, castigame con tus deseos más Que el mundo lo guarde para ti Ven, devórame otra vez Lógic de agrícola, castigame con tus deseos más Que el mundo la prima vez Vena, castigame con tus deseos más Qué el mundo lo guarde para ti CC por Antarctica Films Argentina